Cada vez te siento más cerca, de ti me enamoro y lo guardo en mi piel Siento como un escalofrío, yo quiero acercarme pero tú no me ves Voy perdida y ya no sé qué hacer, sé que tengo que actuar pero me vence la timidez Tu amor no me cabe en el cuerpo, tengo que animarme esta vez Escaparé contigo para siempre, te cuidaré y te enseñaré a quererme Y tu corazoncito junto al mío, unidos en la misma dirección Escaparé contigo por el mundo, al fin inseparablemente juntos Seremos como el mar y las estrellas, unidos en un solo corazón Sé que somos muy diferentes, en tu mundo no existo y me quiero morir Pero entre tus ojos yo vivo y si me besaras yo sería feliz Voy vencida, te puedo perder y lo quiero intentar Aunque deba llorarte después, el mundo sabrá que te quiero Tengo que gritarlo otra vez Escaparé contigo para siempre, te cuidaré y te enseñaré a quererme Y tu corazoncito junto al mío, unidos en la misma dirección Escaparé contigo por el mundo, al fin inseparablemente juntos Tenemos como el mar y las estrellas, unidos en un solo corazón